Ya veníamos diciendo que había un descontento muy grande, que había una insatisfacción muy grande en la sociedad y que se iba a reflejar en las elecciones. Bueno, el 14 de mayo pasó eso, pudieron mantener la provincia. Ayer un alto dirigente del justicialismo, Carlos Berna, dijo ganamos el gobierno pero perdimos la provincia. O sea, más claro que eso, no hay que decir más nada. ¿Cómo pretenden capitalizar esta elección que fue muy buena para ustedes en pos de la elección de los cargos nacionales? Nosotros vamos a seguir con lo mismo, tratando de representar a los vecinos, a los que no son escuchados, manteniendo una línea. Los que me conocen saben los temas que ha agarrado, el CIRCREP, defendiendo a los trabajadores cuando el Estado no los contempla o hace como que los contempla pero los hace con trabajar en negro o en condiciones no favorables. Y eso es lo que queremos para Juntos para el Cambio, tener dirigentes que sean representativos de la sociedad, que cuenten con ese respeto. Eso será lo que le ofreceremos a la sociedad. Me incluyo en esa oferta. Claramente tengo intenciones de ser diputado nacional, pero la gente lo elegirá y la gente lo define con el voto. ¿Piensan ir a una interna o van a tratar de...? Estamos hablando, siempre tratamos de lograr los consensos, o sea, los frentes ya no hay dudas de que vamos a ir juntos con la mayor cantidad de partidos políticos, siempre está la UCR, el MIR, coalición cívica, a veces está el MOFEPA, el socialismo. Bueno, obviamente que todos los espacios políticos que hoy no están conformes con la realidad que estamos viviendo como provincia y como país, el diálogo está abierto permanentemente, a veces se logran listas de unidad y a veces no. Cuando no se logran esas listas de unidad, vamos a internas, como nos pasó en enero, en febrero, o nos ha pasado en otras circunstancias. En el 2021 fuimos con cinco listas y eso en vez de, lejos de perjudicarnos, creo que fortaleció. Se habló de la posibilidad de que se sumen, no sé, comunidad organizada, lo hablamos con Poli Alto Aguirre el otro día, ¿eso también puede ser una posibilidad, seguir ampliando? Juntos vamos a seguir, creo que hay dos cosas que está bueno que lo preguntes. Una cosa es lo que queremos a veces los políticos, los dirigentes, y otra cosa es lo que dice la sociedad. La sociedad nos pidió una posición seria, que estemos juntos más allá de las diferencias, y a pesar de venir de espacios diferentes, lo logramos. Ya llevamos más de ocho años juntos, y lo ves en la Cámara, lo ves en los consejos deliberantes, y lo ves en las elecciones. Claramente hay que ampliarlo, y por supuesto que los frentes, nadie está dispuesto a decir, vos no podés entrar, eso sería horrible, no lo hacemos en nuestra vida, no lo haríamos en política. Lo que sí tenés que tener, un proyecto en común, un objetivo en común, y los valores, si uno está en esos valores y con esos objetivos, pero bienvenidos, y lo que queremos es llevarle más tranquilidad a la gente, soluciones concretas, no importa el signo político, y que todos podamos vivir en la provincia que nos gusta, y en la ciudad que queremos, un poco mejor.